Amor Nada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga al destino, serás para mí, ay para mí Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo, en mi amor y en la penumbra vagar De mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda Te buscarán mis brazos, te llamarán mi boca Y aspiraré en el aire, aquel oro a rosa Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra Te llenar de color tu intimidad, pintar de risa tu presión de soledad Irte cantando por el mar y la ciudad Tú te pareces tanto a la felicidad En este ritmo tan difícil de lograr En los matices que no hay que retocar La belleza del arte más natural Tú eres la música que tengo que cantar Muchísimas gracias, muchísimas gracias Aplausos Aplausos Aplausos